Amigos, ¿qué tal? Un saludo, espero que todo vaya súper bien en sus vidas. Bienvenidos a otro capítulo más de esto que se llama Entrevistandre. Hoy mi invitado es de la ciudad de Cúcuta, Colombia. Está en Ibiza, en la maravillosa isla de Ibiza. Se llama Carlos, es gastrónomo, tiene poco tiempo en España, pero por su cara y por lo poco que me ha contado, creo que le ha ido bien, que le ha sonado la flauta al hombre aquí en España, ya lo sabremos. Y bueno, les contaba que cinco meses aquí, gastrónomo de profesión, pero carpintero por herencia. Es decir, en la casa le enseñaron el arte de la carpintería gracias a su padre. Eso me lo contó así como abuelo de pájaro, pero voy a saludar a Carlos de Una, que ya está por aquí. Y yo como siempre nunca preparo la ventana donde está el invitado. Y miren, no aparece Carlos ya, ahora sí. Carlos, ¿vieron o no? Bien, bien, Andrés, ¿cómo estás? Bien, hermanito, todo al peluche. Ah, bueno, me alegra mucho. ¿Cómo están las cosas por allá en Ibiza? Bien, perfecto. Ibiza, una isla maravillosa, encantadora, complicada también, muy difícil para vivir, pero muy buena para trabajar. Ya, y ya dice Ibiza con Z o no? No, 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 todavía, todavía manejo el acento, todavía no, espero no se me pegue tanto. Bueno, cinco meses es poco, ¿no? Es prematuro para uno ya sacar una conclusión de un país, algunas personas, y pongo como por ejemplo a alguien muy cercano a mí, muy muy cercano de mi familia, que migró antes de mi llegada, de mi partida. Y duró pegado un año, o sea, sin trabajar, aburrido, deprimido, con ganas de tirar todo al carajo. Un año para empezar a despegar, a encontrar el primer trabajito por ahí, a empezar a rebuscarse, encontrar como esa alternativa laboral. En tu caso, pues, gastrónomo, me imagino yo, y quiero que me cuentes un poco de Colombia, cómo es el tema de la gastronomía, qué hacías en Colombia, si trabajabas en ese mercado que es bastante amplio también en Colombia. Sí, claro. Pues, Andrés, inicialmente en Colombia trabajaba como independiente, tenía un restaurante en Bogotá, yo vivía en Bogotá aproximadamente unos 12, 13 años, allí conocí a mi esposa, tenía mi negocio, y yo dejé todo por un sueño de construir un pequeño ecotel en la zona costera de Colombia, específicamente en Santa Marta, en la Sierra Nevada, aprovechando los pisos térmicos de la cordillera. Y, pues, lastimosamente las cosas no se dieron allá. Allá tuve un año y medio, pude conseguir una propiedad de 12 hectáreas de tierra, empecé a construir cabañas, hacer un restaurante, a trabajar con el turismo, ya que mi esposa es hotelera. Y fusionamos esa idea de la hotelería y el turismo junto a la gastronomía para salir adelante. Hicimos una inversión con nuestros ahorros de muchos años, nuestro esfuerzo, vendimos propiedades, vendimos objetos, vehículos. Le apostaron todo por el todo al negocio. Sí, o sea, ya habíamos ido, vacacionábamos en Santa Marta, en Palomino, en La Guajira, en Cabo de la Vela, bueno, en fin, en esa parte, y nos gustó tanto, pero llegamos a desconocer un factor que fue impactante para nosotros ya después de habernos radicado allá, que es el paramilitarismo y el narcotráfico. Y pues fuimos víctimas de desplazamiento forzado, salimos, pues, gracias a Dios, bien. ¿Cómo empieza eso, Carlos? ¿Cómo empieza? Porque no es que de buenas a primeras lo desplazan a uno en un territorio como ese, sino que me imagino que empiezan con extorsiones, con las famosas vacunas, y luego como que es un proceso ahí de cuánto tiempo aguantando y cómo es ese proceso, cómo lo viven ustedes. Ya, o sea, nosotros llegamos y, ponle menos de un mes, nos tocó presentarnos allá con la gente que se mueve en ese sector. Nos dijeron, si ustedes vienen a ser empleados, bienvenidos sean, pero si ustedes vienen a ofrecer, a crear empresa, deben contribuir con... Con la causa. Con la causa. A lo cual, pues, ya estando metidos, tocó darle valente, hermano. Sí, eso es un chantaje, básicamente. No es una pregunta, no es una... no hay opción A, B. No, eso es lo que ellos digan y ya, punto. Su ley. Empezamos con una cuota de 600 mil pesos mensuales. Más o menos como por cuatro meses hasta que nos empezó a ir bien, hasta que empecé a prosperar, a ver las oportunidades del campo. También, pues, la iniciativa que tuve al crear restaurante, al crear también y aprovechar mucho la fruta del sector, comprarle a los finqueros, a los encargados la fruta, procesarla y venderla a los hoteles del sector, procesada para sus jugos, para sus necesidades. Esto, en dos, tres meses, ya me había dado a conocer, ya conocía, digamos, el mercado, la gente, también nos dimos a conocer con la población, muy buena gente campesina, gente de pueblo, gente muy trabajadora, pues, por razones de oportunidades y, pues, digámoslo, políticas, están ahí y, pues, eso fue... Carlos, ¿cómo se da esa primera conversación con este personaje? Me imagino que es una persona, el que manda la parada ahí. ¿Cómo se da esa primera conversación? ¿Hay una negociación de parte de ustedes diciendo, no, nosotros no podemos pagar todo eso que nos están pidiendo porque estamos empezando o hacen como un estudio, o sea, suena ridículo, pero hacen un estudio de lo que usted va a trabajar, de lo que puede producir? ¿Cómo se da esa reunión, esa conversación? Sí me llama la atención saber eso. Bueno, eso empieza... Nosotros llegamos allá, alquilamos un lugar en Río Don Diego, es un municipio de Santa Marta, eso es entre la frontera, entre La Guajira y Santa Marta. Sí. Llegamos ahí, pues, ya habíamos hecho el estudio, habíamos preguntado, nuestro interés era comprar una propiedad, una pequeña parcela y empezar a construir. En el momento en el que nosotros empezamos a indagar quién vende, quién nos puede vender, qué precio, se nos acercó un día un raso, se le dice así allá, está el comandante, el subcomandante y los rasos. Entonces un raso y me dice, ah, mire, es que me contaron que necesitas esto, yo te puedo ayudar, no sé qué, me presentó a alguien que estaba ofreciendo su tierra, pero no llegamos a un acuerdo por el precio excesivo. Y ya después de terminar esa reunión con el prospecto de vendedor, el hombre me dice, mire, aquí las cosas, usted ya las conoce, ya sabe cómo funciona acá, aquí trabaja la... son las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada, es el nombre de esa organización. Bueno, nos presentan, luego al día siguiente, bueno, ese día me dice, al día siguiente te voy a llevar a una reunión con un comandante, no sé qué, nosotros ya hemos visto quién eres, vienes de Bogotá, trabajas en esto. Sí, ellos, es una organización tan funcional como la fiscalía, como la policía, como el ejército. O sea, ellos le hacen investigación a todo el mundo, tienen gente en todos lados, están, o sea, el narcotráfico allá da para todo eso. Y pues, claro, empezaron, nos dijeron, bueno, usted tiene que contribuir, nosotros vamos a pasarle una oferta para que usted la tome y diga si quiere seguir adelante con su proyecto o qué hacer. Entonces, pues, fue tétrico para nosotros, yo ya estaba, estaba cagado del miedo porque el tipo, pues... No, y me imagino que hasta aquí ya de embalados con el proyecto, o sea, ya para atrás nos podían echar. Pues sí pudimos haberlo hecho. ¿Sí? De habernos ido, sí, porque no habíamos sino pagado seis meses de alquiler por adelantado, para tener como esa tranquilidad y, pues, el alquiler eran 250 mil pesos. Era barato. Sí, un apartamentico de dos habitaciones, bonito, en medio de un pueblo de por lo menos unas 200 personas por mucho. Es súper cómodo, pero muy turístico. Pues es un río que baja de la sierra hacia el mar y tiene, pues, o sea, hay fin cantidades de lugares mágicos y emocionantes como los tiene Colombia. Entonces, bueno, decidimos seguir adelante, esperar a ver la propuesta y nos piden un millón de pesos, un millón de pesos mensuales para contribuir con la causa, para contribuir eso, y debería empezar a pagarlos en el momento en el que hiciera la compra de la propiedad. Empezaba a contar de ahí y a pagarlos de una. Bueno, entonces ya... ¿Esa propuesta es escrita o esa propuesta es verbal? No, eso es verbal. Ellos allá se cuidan en salud, como dirían coloquialmente, y no hacen firmar nada. Entonces, ya, o sea, el día siguiente esperé todo el día. Me dijeron que no podían, que tocaba esperar. Bueno, en fin, como a la semana terminé reuniéndome con un comandante. Bueno, el apodo era Pelimuñeca, me acuerdo mucho. Entonces, el tipo muy formal, decente, un lugareño de ahí con estudios, con capacidades mentales perfectas. Y logré negociar a 600 mil pesos, a 600 mil pesos, y cuadramos de esa forma. Nosotros teníamos un presupuesto más o menos de 200 millones de pesos en los ahorros que teníamos, en todo lo que construimos. Yo, desde que llegué a Bogotá, prácticamente llegué a trabajar y a meter la ficha. Y, bueno, y mi esposa también con su capital lo juntamos y nos fuimos para allá. Vendimos todo, nos fuimos por un carrito de segunda que teníamos, una motico, dos perros, tres gatos y para allá. Y todas las ilusiones. Sí, 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 claro. Y, pues, bueno, empezamos, compramos la propiedad, empezamos a trabajarla, empezamos a trabajar con ellos. Mi esposa en ese momento no había terminado el estudio, estaba en su proceso. Y, pues, esa zona no tiene un internet de fibra óptica como lo tienen las ciudades. Entonces, en el campo, en Colombia, toca contratar una antena, comprar una antena satelital. Internet que se robaron, ¿no? De la plata que se robaron la Mintic. Sí. Más o menos por ahí van los tiros. Con una empresa, con una empresa, se me va el nombre, pero bueno. Bueno, ese fue un factor para nosotros tener la facilidad de promocionar nuestro producto, nuestros servicios y para que mi esposa pudiera estudiar. También fue mucha ayuda para los chicos, los niños y niñas lugareñas que, pues, venían a, vecino, mira, que si tengo una tarea, que si usted me puede ayudar, que el internet, que esto. Y nosotros somos muy sociables. Mi esposa es amante de los niños, muy colaboradora, igualmente yo. Les enseñaba a trabajar, o sea, me los llevaba para la FICA. Ellos me enseñaban, ah, que es que aquí se corta la maleza de esta forma y toca esperar a que sea luna menguante para que no crezcan tanto. Entonces, todas esas cositas las fuimos aprendiendo y con la gente del lugar y se aprovechó mucho. Pero, pues, así como los niños querían buscar internet, esta gente también. También necesitaba internet. Sí, ellos, ay, que para actualizar el teléfono, que una videollamada, que esto. Y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, se terminó primero, se terminó el contrato de los seis meses y nos trasladamos a nuestra finca. Ya habíamos construido, de la finca que habíamos comprado, habían cultivos de madera, o sea, estaba arbolizado con madera, con árboles maderables, perdón. Árboles maderables que pude utilizar. Eso también fue, fue también un proceso porque no se puede cortar así porque así, más tú eres cachaco, nosotros costeños y somos los paramilitares de acá. Entonces, me tocaba pagar una cuota por cada árbol que tumbara. Sí. Eran 200 mil pesos. Árboles que son sembrados para talar. O sea, que son sembrados para sacar madera. Sí, pero igual, o sea, ellos allá le sacan provecho a todo. O sea, no era solamente la cuotica mensual, sino que también un porcentaje por cada árbol que estará dentro de la finca que compraste. Sí, o sea, eso fue una bajada de calzones que me pegaron, pero terrible. O sea, ellos veían la manera de cómo cobrarme algo y pues yo trataba como de, uy, pero esto mire, y de negarme, pero siempre terminaba colegando. Y en qué momento empiezas tú a poner en la balanza de, bueno, no, yo, esto como que no es negocio estar dándoles vacuna, dándoles porcentaje de cualquier cosa, de lo que me gano, o el negocio comenzó a funcionar tan bien y tan rápido como para decir, bueno, no, pues, puedo pagar esta extorsión. Sí, nosotros, nosotros nos mentalizamos, o sea, nosotros vivimos, bueno, de aquí a un año, si no hemos logrado conseguir nada, les decimos adiós. Al igual allá, todo el que vende, el que tiene una propiedad, el que tiene un vehículo, el que tiene algo, tiene que dar un 20% de... De la venta. De la venta. Ya. Es ley. Son como una agencia tributaria, más o menos. Ajá. Yo la propiedad que conseguí, la conseguí en 7 millones por hectárea, fueron 12, 84 millones de pesos. ¿Parato? De esos 84 millones de pesos, sí, o sea, súper económico, con documentos, con todo. Incluso sin papeles, o sea, con una carta venta, con una posesión, te la venden en un millón la hectárea. Sí. Entonces, bueno, el que me vendió a mí le tuvo que haber pagado el 20% de lo que recibió a ellos. Ah, bueno, pero solo era el que vendía, no los dos. Sí, no, y a mí de ahí para adelante pagar mi vacuna por protección de ellos mismos. Páguenos por protegerlo de nosotros mismos. Sí, 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 exacto. Entonces, pues llega un momento en el que nosotros hicimos el estudio, estudiamos el mercado, e investigamos, esta zona está llena de muchos extranjeros, españoles, suizos, americanos, ingleses, canadienses, hay mucha gente metida allá del extranjero, pues lo que vienen con la mentalidad igual, ellos llegan, hay hasta una comunidad menonita en ese sector. Sí, o sea, llegan con la idea de cómo es tan bonito por ahí y casi que una reserva natural. Un extranjero que llega con un millón de euros a Colombia y compra 500 hectáreas de tierra y, pues, aparte de eso, llegan con la mentalidad de cultivar su coca, su marihuana y poderla consumir, poderla procesar. Entonces, nosotros vimos en los proyectos... Se cortó, Carlos. ...de lugareños y extranjeros. Ya, es que se cortó, se cortó, se cortó. ¿Me escuchas? Sí, sí, ese estaba recibiendo la llamada. Ah, vale, vale, es que se cortó ahí. Sí, sí, es que me estaba entrando la llamada. Dale, dale, y entonces los extranjeros. Bueno, y en razón a eso, en razón a eso, nosotros... Otra vez la llamada entró, otra vez la llamada entró. Y nos echamos para adelante. Entonces... Rechace, rechace la llamada, amigo. Suele pasar, suele pasar esto. Pero no, no lo vamos a editar, lo vamos a dar así. Bueno, no sé que Carlos se demore una eternidad y que me toque que editar, pero no creo. Aunque dice que Carlos abandonó la reunión. Pero bueno, esperemos un tantico a Carlos. Antes de regresar con Carlos, pues, agradecerle a toda la gente que está conectada a esta hora, a los que están en el chat. Ayer, súper bien. Me encantó que hubo mucha participación del podcast de ayer. Más de 300 personas activas en el chat. Qué bien, un saludito para toda la gente que se puede disfrutar el podcast en vivo. Un abrazo muy especial. Pronto haremos un live para entregar un premio que prometí. No lo he olvidado. Para los que me han estado preguntando por el premio, por la cámara para disfrutar de los pajaritos, todos los que participaron ahí, pronto estaremos haciendo... Mejor, yo pronto no. Esta semana, lo prometo. Esta semana haremos un live solo para eso, para hacer el sorteo en vivo de este premio. Algo que, para los que no saben, me regalaron, pero yo lo quise compartir con los amantes de los pajaritos. Ya regresó Carlos. Entonces, pilas, vamos a estar pronto con el sorteo de la cámara. Bueno, Carlos, ahora sí. Entonces, íbamos en que me estabas contando que los extranjeros por ahí suelen comprar mucho, invertir mucho. Y entonces, si a ti te pasaba, es decir, tú siendo colombiano y que conoces, deberías conocer la situación del sector, y como que no fue así. Fuiste como muy inocente y no ahondaste el sector. Bueno, ¿cómo está esto de orden público? Un extranjero, pues, de pronto por ahí preguntará y le dirán. Pero, pues, uno como colombiano debe conocer como esas zonas calientes o puede más como la emoción y las ganas y el deseo de salir adelante, de montar un negocio, teniendo en cuenta que la zona promete. Sí, claro. Pues, inicialmente, nuestro destino no era tan sumergido hacia la sierra, no era tan allá adentro. Pues, nosotros planeábamos conseguir algo cerca, Santa Marta, en Minca, aunque, pues, igual allá está el conflicto y, pues, lo que nos daba seguridad era el cordón de seguridad policial y militar que hay en el sector. Incluso, pues, nosotros a 20 minutos teníamos un comando de policía gigante, pero igual eso no funcionó. Entonces, sí, obviamente, pues, nosotros sabíamos que el conflicto de este grupo existía, pero, pues, no pensamos que nos fuera a tocar de esa forma. No sabíamos, de pronto, del poder y de la adquisición territorial que ellos tenían. En fin, pues, ya metida la pata, metido el cuatro letras hasta allá y empezamos a funcionar. Antes de pasarnos a la finca, yo empecé una pequeña frutera en el sector, entonces, acopiaba la fruta. Y puse, no sé si tú has visto, si alguna vez has pasado de Santa Marta a Palomino, que, bueno, ves, el estanterío de frutas, de cualquier cantidad de frutas, eso empecé a hacerlo yo. O sea, pusiste como un chusito, como un local ahí en la carretera. Ajá, yo armé una estantería, hice una cabañita afuera, o sea, la dejé bien nice, bien bonita, y empezó a funcionar, empezó a moverse, empezó a moverse con la gente del sector, empecé a, como te digo, a procesar la fruta. La fruta se pierde mucho, allá lastimosamente, pues si dejan a un encargado cuidando una finca, se pierde la fruta. A él no le interesa bajar la fruta, los cultivos que hay. Entonces, pues, yo empecé a generar empleo, empecé a conseguir muchachos jóvenes, 20, 22, el que más tenía, tenía como 25, los chicos de 14, 15 años, que no tenían nada más que hacer, no estudiaban. Ah, me decían, ah, don Carlos, yo le puedo ir a ayudar a recoger fruta, mire que esto y lo otro. Compré los insumos, compré materiales, herramientas, congeladores, licuadoras, pacadoras al vacío, y empecé a sacar la fruta. Hice la propuesta en un hotel de Mendihuaca, en un sector cercano, y de ahí se fue conectando uno con otro, y mira que es que Carlos nos vende cada porción de fruta, 700 pesos. Sí, y la sacabas porcionada, lista para hacer un jugo. Sí, ya, o sea, yo te entregaba la porción de 100 gramos de fruta, por 700 pesos. Y aún así, pues, yo también empecé a vender la fruta ahí, el coco frío, el coco con aguardiente, la persona, pues, del interior, todos, ah, mira qué chévere acá esto y lo otro. Me montaron competencia unos vecinos. Ah, pero eso es bueno, eso amplía el clúster ahí. Sí, sí, entonces, fue muy entretenido mientras duró. pero, pues, empecé a pagar, sino hasta que empecé a comprar. Ya fui conociendo un poco más de la gente, de esa gente, son personas como todos, son muy amables, pero sus negocios son muy claros, y eso se les respeta a ellos. Entonces, el cual yo respeté esta cuestión, nosotros trabajamos ahí aproximadamente un año y medio, estuvimos durante la pandemia, allá no se vio pandemia, la pandemia era, en Bogotá, de Santa Marta para abajo. Sí. Y, y, y pues, eso nos, nos favoreció mucho, tuvimos inquilinos, alcancé a construir tres cabañas, tenía un inquilino, eh, de Estados Unidos, que ya llevaba radicado en Colombia 10 años, y me alquiló una maca. O sea, ¿sólo la maca? ¿Y ya? Sólo la maca. Ya, o sea, con derecho a la, a la, a la finca, como tal, al baño, al lavadero, la cocina. Pero, para dormir la maca. La maca, dormía una maca. ¿Y cuánto valía eso? ¿Cómo? ¿Cuánto le cobrabas? Bueno, eh, yo llegué a un acuerdo con él de un millón de pesos mensuales. Uy, o sea, estaba bueno el negocio, ¿no? Sí, pues, imagínate, en otro lado le estaban cobrando un millón y medio. Ya, por la maca. Por la maca, sí. Pero, pues, él quería también, o sea, es una persona amante de la naturaleza, consumidor de marihuana. Entonces, él quería eso, estar alejado, estar, estar allá en su cuerpo. Quería fumarse la verde, recién recolectada. Entonces, ese también, pues, fue un cliente que, que me trajeron este grupo. Ellos mismos, ellos, ellos mismos van colaborándole a uno, como que, ay, mire, los cachacos son muy trabajadores, pongámoslos a trabajar. Y, y se dan cuenta ya con uno de eso. Eh, también traía turismo de, de, de los hoteles de Santa Marta, gente que se quería escapar en pandemia, un paseíto para cuatro personas, quinientos mil pesos con almuerzo, desayuno y se les paseaba por el río, se bajaban en, en una boya, que es un neumático inflado. Se les presentaba al comandante. No, 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 no. Eso no, no iba incluido ahí en el paquete. No, no, no. Eso era más delicado todavía. O sea, ya, o sea, las personas que tienen contactos ahí con él ya son, son seleccionadas, digámoslo así, o sea, para sus intereses. Entonces, fue, fue, fue así de esta forma que, que me fui involucrando mucho con ellos, haciendo esto. ya había momentos donde ellos llegaban a pedirme, a pedirme un espacio para ellos llegar a hacer una fiesta. Eh, llegó incluso hasta, hasta hacer un depósito en mi casa. De, de sus cosas. No, pues, no quisiera, no quisiera, digamos, esto, embarrarla más porque, pues, ya, ya pasó, ya pasó, pero, pero, pues, igual me sigo cuidando un poco, puesto que, en Colombia te ven mucho. Entonces, esta cuestión, eh, ya me dijo, en cualquier momento, pues, yo tengo tanta información, que yo me puedo lavar las manos, si llega a pasar algo en, en la parte legal. ellos traficaban de todo lo que pudieran conseguir, esto, eh, ya la gente que llegaba, pues, me decían a mí, ah, que mira, que es que necesito conseguir marihuana, o cocaína, eh, también, pues, lastimosamente, se ve mucho la prostitución infantil. Se calienta mucho, mucho, mucho el parche ahí. Sí, entonces, eh, cierto día. ¿En qué momento, perdona, antes de que sigas contando, en qué momento, ya se cruza esa línea de, yo soy una persona a la que están extorsionando, a que me vean como un colaborador? O sea, ¿en qué momento? Porque si dices, me tocaba que guardarles cosas, depósito, eh, hagan su fiesta acá, y cómo decirles que no, eh, y en qué momento no ya hace parte de, de ese, porque, como está este bando, está el otro bando, y usted para el otro bando, es un colaborador de este bando. Sí, claro. Entonces, ahí también estás estigmatizado. Exacto, entonces, eso fue, la zozobra, desde el primer momento en el que lo supimos, eh, ese miedo de que, de que llegara la policía en cualquier momento, hacer una captura de ellos en la casa, y que no, se van todos, así nos sacaran dos, tres meses después en limpio, pero. Sale usted por ahí en, en, en las noticias, eh, capturado alias el frutero. Exacto, sí. Entonces, nos, nos, nos dio mucho, mucho miedo, también, pues, esto, pude hablar con parte de mi familia, que me decía, no, salgase de allá, mire, aproveche esto, y aproximadamente, ya cuando teníamos un año trabajando, ya constituidos, eh, empecé yo a, a poner en venta mi propiedad, pero, eh, esto, fui un poco ambicioso, porque, ya una propiedad trabajada, una propiedad que no son solo cultivos, que tienen cabaña, que tienen luz eléctrica, eh, que tienen, eh, la comodidad, digamoslo así, ya puede valer una hectárea, 50 millones de pesos. Claro. Yo dije, no, yo tengo aquí 600 millones de pesos metidos, voy a empezar a venderla. Les pago a ellos, me voy, y busco vida en otro lado, puedo volver a empezar, pues, siempre me ha tocado así, tanto perder, o, o empezar un negocio nuevo, porque me cansé, y quise seguir otro, y avanzando. Entonces, ese miedo siempre estuvo, y, y empezamos a vender, hubo gente que, que me hizo ofertas, pero, por la ambición, no pude concretarlas, y, también, en el momento en el que, en el que ya, ya nos metimos de cabeza, en problemas con ellos, ya fue muy difícil vender. Entonces, eso quedó allá tirado, posesionado por ellos. Joder, madre, ¿y cuánto, cuánto fue la máxima oferta que te hicieron? Me ofrecieron 300 millones de pesos. Y dijiste que no. Sí, dije que lo iba a pensar, igual era una, una señora española, me acuerdo mucho, joven, de 35 años, una, una familiar de ella, ya tenía una propiedad, ahí, justo al lado, ponle, dos kilómetros, de, de distancia de mi finca, y, quería, hacer lo mismo. Allá, pues, llegan ellos, construyen, agarran una cabaña, hacen 500 metros, lo encierran, media hectárea, 5 mil metros, perdón, encierran media hectárea, y, la venden, hasta por 500 mil dólares. a otras personas extranjeras. A otras extranjeras. O sea, el negocio, es redondito. Sí, es muy bueno. Y, y pues, también esa fue como la idea de capitalizarnos, y, y de seguir adelante, pero, pues, lastimosamente no se pudo. El problema empezó, cierto día, que, que mi esposa está, tipo, cinco y media, seis de la tarde, eh, con unas niñas del lugar, niñas de entre 12 a 14 años, y llegan unos rasos, llegan unos rasos, estaban consumiendo cocaína, trago, y a pedir música, y que no sé qué, y cacha, o sea, a mí no me, no me respetaban, ellos no me respetaban, todo era cacha, cacha, o sea, de cachaco. Ah, ya. Esto, cacha, esto, y, y, y me daban, mejor dicho, como si fuéramos amigos íntimos de la infancia, y ellos fueran los bullying, y. Sí, sí, sí. Para la gente que nos ve aquí, en España, cachaco, se le dice a la persona del interior del país, y se lo dice la persona de, de la costa, el costeño suele decirle al, al de Bogotá especialmente, cachaco. Igual esto, en su mayoría, los hombres, o, o la gente joven, es, es muy despectiva, es muy racista. Esto, pero igual, o sea, ya cuando lo conocen a uno, ven también la capacidad que uno tiene para, para ser buena gente, para ser persona, esto que también han, han vivido sus experiencias donde, donde el cachaco llega, y la embarra, y, y, acaba con todo, entonces, ellos, ellos discriminan, y por igual a todos, hasta que ya uno se va integrando con ellos. bueno, esta vez, que, que llegaron, yo no estaba, estaba mi esposa con las niñas, y, y pues ella, me llama, asustada, y me dice, amor, véngase para acá corriendo, que nos van a violar, nos quieren violar, esto, ella me cuenta que el tipo, uno de los, estaba, uno de los tipos estaba muy insistido en, en besarlas, en tocarlas, en manosearlas, que intentó, pues mi esposa se encerró con las niñas, le, le intentaron tumbar la puerta a la habitación, esto, fue, fue un momento, pues que, que fue de susto para mí, yo llegué como a la media hora, pues estaba en mingueo, que eran 40 minutos en moto, me devolví, dejé todo tirado, estaba, estaba haciendo unos lazos, unos, unos nexos con, con gente que también ofrece paquetes turísticos en esa zona, y, pues, me devolví corriendo, llegué, me los encontré, y qué pasa, no, no sé qué, y se fueron, entonces, cuando mi esposa me comenta, yo solicito, entrevista con el comandante, y, me la dan, ah, hermano, sí, usted para eso nos paga, no sé qué, esto y lo otro, sí, claro que le vamos a ayudar, quién fue, no, fue fulano, esto, ah, listo, sí, fulano, no le hicieron mucho, sino que trasladarlo, hacia, a Valle del Guadal, y, pues, eso me hizo a mí, empezar a meterle como más ficha, al poder vender la finca, y como decir, mire, que esto no se puede hacer mucho, igual, el tipo tenía familia ahí en la zona, empezaron a llegarme, la mamá, la abuela, no, que qué le está pasando, por qué acusa a mi hijo de eso, que usted no sabe, que deberían matarlo, que mire, que me lo van a matar, que no sé qué, que usted no conoce a mi hijo, que tal cosa, como otros que también me llegaron, a decir esto, tenga cuidado, ese tipo quedó ofendido, claro, es como, yo de usted, pues, hablo para que, le pongan un, un tate quieto, de no joderlo, y, y pues, bueno, yo empecé a moverme, seguí trabajando, ah, bueno, otra cosa, que eso no fue gratis, eso no fue gratis, la solicitud de, de, de la sacada del hombre de la zona, que dejara de molestar, me costó 3 millones de pesos, no, se supone que, dentro del dinero que le piden mensuales, para protegerlo de ellos, y aparte, pues, cada caso, es, es diferente, no, o sea, es otro negocio, yo, yo hubiera sido, costeño, hermano, eso no hubiera salido gratis, pero bueno, de esto, así, así funcionó, seguí trabajando, metiéndole la ficha, acomodando, dije yo, voy a, voy a dejar esto más pulido, y dije, bueno, voy a hacerle una inversión mejor, para poder cobrar esos 500 millones, 600 millones de pesos, que quiero cobrar por un finca, y, y los puede, o sea, y se puede, sí, se puede, que lo logra, y lo hace, hace su, su trabajo bien hecho, y encuentra a la persona, yo tuve muchos, muchos prospectos, gente que llegaba, y, pues, me hacían ofertas, y, y risorias, con, con lo que yo quería, pero, pues, igual la ambición no me dejó, hasta cierto día, más o menos, tipo, nueve, diez de la noche, me llegan armados, el tipo con otro, y, me dice uno, con el que había pasado las cosas, con mi esposa, llegan los dos, y, y, él no habla, me habla el otro, y me dice, bueno, cacha, mire, aquí le voy a comentar lo que pasa, usted en barra, este man, este man lo mandaron a comer mierda, y, lo que pasó es lo siguiente, que el comandante que estaba, lo trasladaron, y ahora, el comandante nuevo, es primo de él, y él pudo para acá de nuevo, y yo, no puede ser, bueno, y que quieren, yo, hasta, los tobillos, me temblaron, todo el cuerpo, eh, bueno, que vamos a hacer, ahora usted tiene que pagar una cuota más alta, ahora usted tiene que pagar dos millones de pesos, porque me está yendo bien, por esto y lo otro, sí, sí, acá estoy, acá estoy, y, y yo dije, bueno, hermano, pues, yo qué puedo hacer, si usted me dice eso, yo la verdad, le creo a mi esposa, o sea, sé que mi esposa no me va a salir con una mentira de estas, tan delicada, al igual, pues, nosotros no fuimos a fiscalía a denunciar este caso, pero, tranquilo, no hay problema con nosotros, entonces, pero eso era que sí, o sea, aceptar la, los dos millones, ya, me habían doblegado, eso fue, empezando, enero, empezando enero, y, prácticamente fue hace tres años, no, hace dos años, hace dos años, y, bueno, al día siguiente, me llega otra vez, la abuela del señor, porque era, era cercana ahí donde vivíamos, y, y me llega y me dice, ay, que sí, que, que mire, que ahora sí lo van a matar, que no sé qué, que usted se lo buscó, esto y lo otro, entonces, me voló la paciencia, y, y no fui capaz de contenerme, y me regué a ser grosero con la señora, bueno, eso, mejor dicho, fue un trajín, esa fue la gota que, que rebosó la copa, y, entonces, pues, como habían, habían otros, otros comandantes de zona, y, y, pues, yo ya me movía, no solo en, en, en el pueblo, sino en todo el sector, en todo el sector, entonces, ellos tienen varios comandantes, entonces, está el comandante de Santa Marta, el comandante de Mendihuaca, el de Huachaca, el de Puerto Nuevo, el de Palomino, el de La Guajira, como tal, y, y, yo traía gente, de Santa Marta, del interior, mis amigos de, de Bogotá, de Cúcuta, de todos lados, ay, mira, Ferreira, te voy a llamar para, para que me consigas un, un, un hospedaje para tantos días, qué vamos a hacer, entonces, yo tenía, tenía para llevarlos a, a, a hacer el, el tubing, se le conoce allá, el bajar en regata por el río, con, con el neumático, eh, las caminatas, contrataba mulas, mulas asnos, el cruce de caballo, y burro, el burro, la, sí, la mula, la mula, eh, y les daba su paseo, el caballo, eh, íbamos a sitios como, el río frío, el río caliente, el pozo de las nutrias, a, 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 avistar los, los monos aulladores, o sea, era un espectáculo, y, y, y pues bueno, pues, esto, ellos ahí como que empezaron a mediar, y todo eso, porque cuando el tipo llegó a los diez días, los aproximados, ya se estaba acabando febrero, me dijo, no te hago nada, porque, porque te están defendiendo, y no puedo hacer nada, pero yo es que convenzo a mi primo, de que lo saque, lo convenzo, me dijo así, que bueno, pasó el tiempo, y, llegó el, el primero de febrero, el primero de febrero, el tipo llegó, me dijo, listo, tiene setenta y dos, que no, dos días, cuarenta y ocho horas, cuarenta y ocho, ¿quién es? el primo, el comandante primo, no, no, el, 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 el afectado, el del problema, sí, entonces, cuarenta y ocho horas, para irse, recoja sus cosas, y se va, y yo, bueno, listo, yo no le hice, no le hice bulla, eso fue por la noche, al día siguiente, pues eso fue el, el treinta y uno de enero, perdón, el primero de febrero, me levanto, y madrugo, pido que, la audiencia, con el comandante, voy, hablo con él, y me dice, hermano, si se quiere quedar, y dejar esto así, tráigame diez millones de pesos, yo, uy, joder, púchica, listo, se los conseguí, se los llevé, y, y, por la tarde, me llegó, el hombre otra vez, me dijo, no, tiene las mismas cuarenta y ocho horas, para irse, esa plata, no, y que, que pasó, pedí nuevamente audiencia, con el hombre, pues ya le había mandado el dinero, y que pasó acá, porque no, no me dan, el tipo no me dio cara, el tipo dijo, que yo no tenía nada que hablar con él, y que tenía que ir, entonces, yo le dije, lo único que le mandé a decir, fue que me dieran más tiempo, para poder, desarmar las cosas, que tenía, tenía, mobiliarios, tenía, congeladores, encrustados, asegurados a la pared, por, por todo, y pues yo no quería dejar nada, gracias en el trasteo, sí, sí, o sea, yo dije, bueno, me saco esto, consigo por allá, un alquiler, una finca, en Villeta, en, cerca de Bogotá, en, en, en Choachí, o, en algún lugar cercano a Bogotá, ahí hacemos el proyecto, le dije a mi esposa, mi esposa dijo, de acuerdo, empezamos, también pues, era un complique conseguir un, transporte, un transporte, el transporte que, que me llevó hasta allá, con las cosas que yo tenía en Bogotá, me había cobrado un millón setecientos, y le dije, bueno, mire, necesito devolverme, ayúdeme, me dijo, listo, yo se lo consigo, vale dos millones de pesos, pero le consigo a alguien de la zona, él, él es de la zona, va y descarga en una, en una bodega, y, ya ahí sí, llego yo, y le recojo y le traigo eso, yo le dije, listo, hermano, mira, ¿cuánto necesita? Deme setecientos, le di sus setecientos, el tipo, no, que es que, yo para allá no me meto, que no sé qué, y empezó el problema con el hombre, bueno, llegó el 2 de febrero, y me llegó el hombre, no, que mire, que esto, que ya se tiene que ir, bueno, de aquí para adelante, no es nuestra responsabilidad, ya usted va a ser declarado objetivo militar, usted y su esposa, si ustedes no se van de acá, cagada del miedo, hermano, el 4 de febrero conseguí el, que el, que el del camión fuera, ya tenía todo listo, montamos, como lo más valioso, televisores, montamos las carpas, carpas, camping, eran de seis metros, las neveras, la moto, el carro, pues ya, ya el carro, también me tocó vendérselo a alguien allá, porque, como que si no lo vende, lo pierde, sí, y pues también tocó venderlo, mucho, mucho, mucho barato, muy barato, perdón, y, y pues de esta forma, ya yo dije, no, aquí no, no, no hay más, pero pudiste sacar cositas, no, 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 o sea, unos morrales, de espalda, yo tenía, tenía, bueno, todas mis ilusiones ahí, ya, o sea, si yo te muestro, lo que le mostré a la fiscalía, después de que salía allá, nos daba más de 200 millones de pesos invertidos en, en, en insumos, en, en todo lo que se quedó allá, el camión llegó el 4 a las 9 de la mañana, terminamos de montar a las 7 de la noche, se pincha, y cambiando la rueda a las 7 de la noche, va saliendo el camión y en la carretera nos para, no, que ya no se pueden llevar eso, porque usted tenía que haberse ido hace rato, no sé qué, eso se queda acá, señor, usted sabe aquí que nosotros mandamos, usted no se meta al ojo, le dijeron, y apague el motor, el hombre apagó el motor, y, y, esperando a que le decían ellos, nosotros habíamos, le habíamos pedido el favor a, a, a una amiga, desde Bogotá, que nos alquilara un carro, porque, pues, estábamos en febrero, y, y no habían carros en ese momento de alquiler ahí en Santa Marta, o no recuerdo que, para ustedes, para ustedes moverse, entonces, ella fue y nos alquiló el carro, nosotros lo pagamos, pagamos la tarjeta, ella lo, pagamos el segundo conductor, ella pudo sacar el carro e irse para Santa Marta, y en ese momento, pues, ya ella estaba ahí, y, hermano, pues, nosotros teníamos dos perritos, border collie, estos pastores ovejeros, y negro, muy hermosos, y me los quita, no, que los perros también, que estos, los perritos apenas, tenían, un año, un año y piquito, pero eran muy inteligentes, y eso también nos hizo notar mucho, porque nosotros, para donde íbamos, era con los perros, en el carro con los perros, en la moto con los perros, o sea, ellos, llamaban mucho la atención, claro, y llamaban mucho la atención, al igual, pues, ellos son, son amantes de los niños, ellos con los niños, los cuidan, juegan, y, y todo el mundo, no, que el cachaco de los perros, incluso, el hippie de los perros, porque, allá con el calor y todo, andaba sin camisa, con la camisa en el hombre, ese es otro hippie, me decían algunos ya, los que tenían confianza, y, y bueno, pues, los perritos, me los, se me los llevaron, pero, se los llevaron, arrastrando, por el collar, en una moto, ya, yo dije, bueno, listo, empezamos a, pero, ahí estaban, todavía, en la casa, es que estoy, me quedé con la imagen, del camión pinchado, y ellos diciendo, apágueme el motor, por ahí estoy yo, ya, eso había pasado, ya nosotros estábamos, en la carretera, para americana, o sea, ustedes ahí, cuando pasa eso del camión, estaban ahí, o sea, o le pasa, nosotros llevábamos, llevábamos los perros, en el carro, y, nosotros ya abajo, o sea, nosotros estábamos a media hora, ponle, de la carretera, en una trocha, hacia, hacia la montaña, entonces, nosotros salimos de allá, pues allá también, secaron muchas cosas, como las camas, carpas, que ya estaban montadas, instaladas, aseguradas, las cabañas, inodoros, o sea, todo lo que es, el, el mobiliario fijo, de, de una casa, la cocina, las estufas, tenía hasta una planta eléctrica, una planta, una planta solar, y, y en el momento, que te quitan los perros, es como, como ese, ese punto de inflexión, donde ya, como que la cosa se pone muy, muy efervescente, muy caliente, y ya, no había tiempo de discutir, ni, ni decir, no, 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 los perros no, sino que ya, saben que, que están corriendo mucho peligro. O sea, yo también fui, fui muy noble, digamos, con ellos, o sea, yo bajé siempre la cabeza, yo veía, por ejemplo, en ocasiones, gente que los enfrentaba, y les manoteaba, y todo, yo en ningún momento, o sea, no, no fui capaz de, de, de llegar hasta esos términos, de pronto, de manera jocosa, les decía, uy, pero venga, me va a cobrar más, no, esto no, esto no se puede, entonces, los perritos se los, se los llevan, ay, bajo la amenaza de que se los iban a dar a, a la comunidad COVID, que, ellos allá comen de todo, entonces, ya, ya tenía la experiencia de que se habían comido un perrito, porque, porque se lo habían regalado a, a un indígena, y, y el indígena después vino a decir que, que ya se lo había comido, que estaba muy rico el perro, sí, o sea, ellos creen que uno igual, eh, tiene mascotas, es como, como para comérselos después, como hacen ellos allá en el monte, tienen sus aínos, sus marranos, comen mono, comen, eh, palomas, gallinas, aves de, de campo, todo eso, entonces, yo, no, hermano, yo con esas lágrimas, o sea, mi esposa peor, pero, o sea, el verla llorar a ella, me daba con más valentía a mí, y listo, entonces, yo les dije, lo único que les dije fue, hermano, déjenme irme a despedir a don Diego, de, de las personas que, que nos apoyaron, y eso, me dijeron, bueno, ya esta noche no los queremos ver acá, ya van a ser las nueve de la noche, entonces, váyanse, quieren váyan, despídanse, pero no se demoren, no los queremos ver acá, más tarde bajamos, y los vemos, ya ustedes están declarados de tío militar, se van, incluso, llegaron a decirme, y ese carro que, también es suyo, la moto se me quedó en el camión, no, entonces, les dije, no, mire, esto es, esto es de, de, de una empresa que, lo alquila, que lo alquila, esto, bueno, yo listo, me fui hacia don Diego, que era como a 15 minutos, 10 minutos, de ahí de la carretera, donde estábamos, entonces, pasé, y les dije a los, a los del pueblo, mire, nos vamos, nos vemos, ay, que que pasó, no, problemas, nos tenemos que ir, nosotros tampoco dijimos, no, los paramilitares nos echaron, igual ellos ya lo sabían también, sí, sí, ellos ya, ya sabían, y, y pues con lágrimas, muchas personas que nos dieron la mano, que, pues, no es tanto en lo económico, sino en el apoyo, en la mano de obra, en, en todo, nos apoyaron mucho, y que se convirtieron en ese año y medio, en nuestra familia allá, nosotros, emprendemos, a las nueve de la noche, prácticamente nueve, y cinco, más o menos, hacia Santa Marta, ya dijimos, bueno, no hemos comido, vamos a Santa Marta, compramos algo, y hágale para Bogotá, hermano, nosotros salimos de Don Diego, cuando en la carretera vemos los perros, esa alegría de nosotros, el poder recuperar esos dos perritos, fue lo mejor, y dijimos, no, ya, ya recuperamos todo, o sea, ya que se pierda lo material, pero, pero, mis hijos les decía, yo en ese momento, lo recuperé, y agarré como un loco, hasta cierto punto, vi dos carros, que sabía yo que eran del grupo de ellos, nos escoltaron hasta el retén, que hay en, en el kilómetro 20, en, en Guaca, hasta ahí llegaron, nos escoltaron, yo cagaba el miedo, ellos iban detrás, y yo, viendo a 120, 100 por esas carreteras, por esas curvas, y, o sea, eso es, para esa carretera, es una velocidad impresionante, ya cuando vi que, ya estaba la policía ahí, al frente, yo no les paré, ni nada, ellos siempre hacen el pare, me hicieron el pare, yo dije, no, que me, que me paren, que me persigan, pero ya les comento mi historia, más adelante, salimos, llegamos a Santa Marta, pasamos por un restaurante, compramos algo a comer, y paramos hasta Pailitas, creo que fue, no, esto es un paradero de mulas, que hay ahí en la vía, la vía del sol, la ruta del sol, bueno, paramos ahí, y, y nos metimos en un parqueadero, dormimos dentro del carro, con los perros, ya eran como, ponle las 12 de la noche, aproximadamente, cuando 12 una, y nos despertamos a las 5, a las 5 seguimos la ruta, llegamos a Bogotá, ya en Bogotá, cuando nos vimos frente a la casa, de nuestros familiares, descansamos, gracias a Dios, lloramos todo lo que pudimos, y seguimos adelante, bueno, no teníamos sino deudas, teníamos pérdidas, y, y empezamos, ahí empezamos a cuadrar nuestra, nuestra historia, porque, porque pues nosotros también, pensábamos en que no, que, cómo los vamos a denunciar, esto, listo, y cuando los denunciemos, y los agarren, y ellos digan que, que nosotros los recibíamos, que esto y lo otro, entonces, mi esposa dijo, no, pues digamos la verdad, o sea, nosotros estábamos extorsionados, nosotros intimidados, y, y pues así fue, entonces, buscamos, buscamos, por parte, yo tengo familia militar, entonces, me pasaron un contacto, otro contacto, el gaula del Magdalena, y el gaula del Magdalena, me exigía, que fuera hasta allá, a poner la denuncia, entonces, yo no, pero por qué, no, que mire que esto, un mayor, me acuerdo tanto, dijo, si usted no viene, entonces lo vamos a vincular, al proceso de los Pachenka, que era el nombre, que ellos tenían allá, el frente, sí, sí, entonces, yo dije, no, y llamé a mi hermano, y mi hermano me dijo, espere, yo muevo unas palancas, llamé a un cuñado, que también fue funcionario, de la policía, me dijo, no, 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 eso se hace directamente, con la fiscalía, en Bogotá, y nos a la fiscalía, y sí, la fiscalía, dijo, no, ustedes que van a ir por allá, después ellos, no, que encontrémonos en Bucaramanga, a mitad de camino, que no sé qué, que mire, que nos interesa, que le podemos dar una recompensa monetaria, si, si esa información que ustedes tienen, es verídica, si los nombres coinciden, que esto y que lo otro, que si capturamos a alguien, entonces, yo aprendí mucho, y, y pues uno estando, estando metido en la miel, algo se le pega, claro, es, yo sabía, digamos, los días de movilización de armas, de drogas, sabían dónde se guardaban, o cómo era el modos operandi de ellos, entonces, eso me facilitó mucho para las denuncias, nosotros, claro, para que el relato fuera creíble, sí, 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 entonces, eso, pues hasta el día de hoy, ya casi dos años después, no, no ha surgido mucho, nosotros fuimos a un lado, al otro, denunciamos, y, y bueno, hasta el año pasado, nos enteramos que hubo unas capturas, entonces, capturaron a este raso, capturaron a otros personajes que, que vendían droga, capturaron, o sea, hicieron, con la información que yo les di, hicieron un operativo gigante, a los tres meses, y empezaron a capturar gente, creo que van como ocho personas capturadas, hasta el momento, y bueno, estoy yo en Bogotá, yo llego de nuevo a Bogotá, empiezo a trabajar, un amigo me tiende la mano, me dice, bueno, ayúdenme aquí con los turnitos de, de la cocina, esto, a lavar platos, a cocinar, la parrilla, empiezo a montarme yo otra vez en mi cuento, porque tenía unas deudas en el banco, y no podía prestar un, no podía hacer un préstamo para decir, bueno, me voy a comprar un carrito de perros, y salgo a vender perros otra vez, porque pues yo dije, si me toca comprarlo, o hacerlo, lo hago, y no me da pena, tocaba sanear las deudas primero, sí, sí, entonces, no hermano, pues, no se pudo, y empecé a trabajar, empecé a pagar las deudas, porque ya, había quedado mal con unas, ya con mis familiares, empezamos a, a sacar un préstamo a nombre de una hermana, de un primo, para pagar esto, para abrir un hueco para atrapar otro, y bueno, así hasta que, que me libré, y, y pues, ya de tanta independencia, de, de emprender por mi cuenta, yo ya no quería ser empleado, ya, ya el ser empleado, me, me generaba fastidio, después de mover gente, después de esto, estar sometido a un horario, que trabaja uno menos, que, que siendo autónomo, porque sí, porque uno autónomo, está 24-7, hermano, no hay día, no hay noche, a cualquier hora, toca estar al pie del cañón, entonces, dije yo, bueno, voy a empezar a ahorrar, esto y lo otro, y, me compré una motico, después, compré la motico, y dije, bueno, pues, voy a empezar a trabajar, haciendo domicilios, en Bogotá, hay una aplicación, que se llama Pickup, que es de mototaxi, a través de, de, de aplicaciones, sí, pero, ¿qué hace? o sea, ¿mueve personas? Sí, sí, o sea, tú descargas la aplicación, como un mototaxi, pues, o es como, pero, pero a través de aplicación, por aplicación, entonces, esta aplicación, te cobraba el, el 12, 15% de, de lo que hicieras, entonces, yo me estaba haciendo 120, 130, trabajando de 7 de la mañana, a 10 de la noche, todos los días, o sea, aprovechando que la moto, no tenía pico y placa, entonces, trabajaba hasta los domingos, hermano. Pero, ¿ahí cómo mueven la gente atrás? ¿Como, como pato? Sí, sí, ¿ya? Un pato y ya, se les da el casco, el chaleco, y de 7 de noche, el chaleco, y ya, y se mueve. Y la tarifa, la marca la aplicación. Sí, sí, eso ya es a través de la aplicación, hay pagos en efectivo, hay pagos con tarjeta, como un Uber, un Uber en moto. Y, y bueno, esto, una vez tuve un inconveniente, que, que pues, lo pagué por principiante, no sabía que a los terminales, y a los aeropuertos, no se puede llegar, porque la policía de tránsito, a todo motorizado, que vea dejando un pasajero ahí, ya, entonces, hermano, me tocó salir de 200 mil pesos, y no me quitaban la moto, todo, no, eso, el tipo me dijo, mire, es que tiene cámaras, y no sé qué, yo, bueno, mire, yo fui reservista, en la policía, entonces, sé rangos, y todo eso, era un patrullero, y un cabo, venga, mi cabo, mire, que no sé qué, con la hora de mí. Sí, sí, entonces, la ponchera es, es como cuando usted comete un error, entonces, el castigo es comprar algo, pagar algo, entonces, yo le pago la ponchera, le dije así, y bueno, vaya, arregle con el patrullero, me sacó 200, lo que me vio en la billetera, me dijo, deme eso, y ya, no, que mire, que sí, me dijo, usted puede seguir trabajando, hermano, ya, pero usted imagínese, ocho días sin moto, tiene que pagar casi dos millones de pesos, por la grúa, porque estos son ocho días, que usted tiene que pagar de parqueadero, el comparendo además, entonces, bueno, hermano, sí, no me dolió, entonces, me dio miedo seguir trabajando con eso, y conseguí, a través de un primo, un trabajo con una empresa que desbara carros por energía, por batería, o sea, solo se dedica a eso, a la desbarada de carros, llevarle la batería, o llevarle los cables, y darle, es una empresa, o sea, un local de venta de baterías, que le trabaja a las aseguradoras, a Colpatria, a, bueno, en fin, a todas las aseguradoras, que tienen este convenio, es que tú, cuando compras el seguro, te venden eso, la desbarada, la tensión, que si estás en carretera, y necesitas grúa, necesitas un mecánico, necesitas una descarga, una carga de batería, entonces, ahí me dieron un aparatico, que se llama un jumper, y ya, llegaba uno con un, con un tester, medía cuántos amperios, cuántos voltios tenía la batería, sí, se le puede, no se puede, llame a la aseguradora, pide a un mecánico, pide a una grúa, y me pagaban a 25 mil pesos, cada servicio, pero eso era como, trabajar para la empresa, pero no como empleado, sino como prestador de servicios, para la empresa, algo así, como prestador de servicios, o sea, yo me conectaba, a la hora que yo quisiera, si yo no quería trabajar, una semana, que era lo máximo, que lo esperaban a uno, ya si usted en una semana, no se reportaba, le daban de baja, te liquidaban, y adiós, chao, entonces hermano, yo me hacía 10, 12, 13 servicios, yo llegaba, llegué a hacer hasta, un día, 300 mil pesos, estábamos, en las elecciones, del año pasado, eso fue la locura, todo el mundo saliendo a votar, el carro les encendía, luego se les apagaba, y de un lado a otro, y eso es por geolocalización, entonces, tú estás cerca, te llaman a ti, y bueno, corre. No, claro, y Bogotá, una ciudad tan grande, lo que hay es, clientes para eso. son casi nueve millones de personas, y, y bueno, entonces, resulta que un día atendiendo, eso fue aproximadamente, como para junio, para junio, estaba atendiendo un servicio, en la autopista norte, varado, entonces, estaba sin el casco, en plena, en plena autopista norte, ahí con los, le puse los conos, para que la gente, pues, no, para tener como, como esa seguridad, de que no fuera a llegar otro carro, a estrellar, que era lo, el protocolo de seguridad, que se hacía, y resulta que, que apareció, un tipo de la cosa, hermano, uy hermano, usted lo están buscando, usted que cagada, fue lo que hizo, usted para que se puso a denunciar, mire, que ya saben, que usted está acá en Bogotá, que no sé qué, el tipo, era simpatizante, sí, o, pues, no sé si de pronto, después de que yo me fui, se metió en el grupo, porque mucha gente allá, es, o sea, eso es lo que buscan, el, el tener autoridad, el, el ser, el tener dinero en el bolsillo, el, el mover drogas, el mover armas, entonces, no sé si en ese caso, pero él estaba ahí, entonces, se me quedó ahí, espero a que yo terminara ahí, y yo le dije, no, pues vamos a tomar un café, y hablamos, y yo le cuento, eh, yo tenía una motico, un DR 150, una motico tipo enduro, y él venía en una motico más baja, entonces yo dije, no, este me lo voy a perder, y pues yo a Bogotá me la conozco, son 13 años viviendo, mano, le di la vuelta a la calera, o sea, me fui por la calera, le di la vuelta a la montaña, a Monserrate, salí por otro lado, me le perdí al tipo, me le perdí al tipo, empezaron a llegarme solicitudes de, de amistad, Facebook, esto, ya me habían dicho que, las redes sociales desapareciera, todo eso, porque me iban a llegar, me iban a buscar, que la página de, de Antushi, que era el nombre de la empresa que teníamos de ecoturismo, eh, todo eso tocó eliminarlo, por orden de la fiscalía, para, sí, para poder borrar la, la huella, para nosotros, para la seguridad de nosotros, hermano, me entró el miedo, dije yo ahí sí, como el, como el meme, tengo miedo, y le dije a mi esposa, mi esposa me dijo, no, vámonos del país, vámonos del país, busquémonos para dónde ir, empezamos a mirar, y ahí lo encontramos, te encontramos, y dijimos, ah, mira, este loco está en España, y está comentando, y vamos a ver, cómo es migrar para España, y empezamos a mirar, nosotros, bueno, vamos a mirar, tenemos, yo tengo unos amigos en Madrid, eh, algunos me dijeron, listo, pues hermano, si usted, aquí le voy a ser sincero, usted si se quiere venir para España, es bajo su responsabilidad, aquí lo único que yo le puedo hacer, es seguir siendo su amigo, decir, mire, allá en tal lado es donde se reúnen, de pronto allá hay trabajo, aquí hay trabajo de esto, este es el costo del alquiler, este es el costo del transporte público, este es el costo de la alimentación, pero no vaya a esperar acá, que yo le diga, mira, mis puertas, las puertas de mi casa están abiertas, fue muy sincero conmigo, y yo le dije, listo hermano, no hay problema, esto y lo otro, él, él incluso habló y abogó por mí, para, para conseguir un trabajo, pero pues nosotros, nosotros dijimos, el año pasado, nevó en Madrid, y hizo mucho frío, entonces, no, vámonos para un lugar donde no sea tan, tan frío, frío, entonces, ah, bueno, pero Andrés está en Alicante, y Andrés comenta esto, que el frío es, en el invierno es como si fuera Bogotá, 12, 11 grados, llega esto, que si cae nieve no cuaja, este tipo de cosas, entonces, sí, que inventa, bueno, decidimos, listo, conseguimos los tiquetes, vendí la moto, vendí, yo tenía un lotecito en Cúcuta, lo vendimos, eso no fue mucho, pero, pero algo que sumó, se hicimos aproximadamente unos 30 millones de pesos, en préstamos, de nuevo, y con lo que reunimos, nos vinimos, o sea, nosotros, nosotros, nosotros nos gastamos aproximadamente unos, unos 7 mil euros, ¿no? en, en venir, y con lo que traíamos para, para todo, nosotros pagamos un Airbnb por, por dos semanas, ¿en dónde, en Madrid? No, en Alicante, ¿ah, sí? Sí, nosotros igual los tiquetes de, de bus, queríamos irnos en avión, pero, pero pues dijimos, no, vámonos en el bus, son 5 horas, relajados, llegamos en la mañana, esto y lo otro, cuando empezamos a ver los tiquetes, hermano, en pleno verano, los tiquetes, los empezamos a ver desde, desde, a finales de junio, y, pues, nos salieron en 1200 euros cada, ¿de dónde, a dónde? De, de Bogotá, a Madrid. ya, 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 yo pensé que ya, cuando, porque me estaba contando que, que, que estaban en Alicante, ya. Ah, no, esos, esos, esos tiquetes costaron 70 euros. Sí, y aquí, ¿cómo les van a Alicante? Bueno, espérate, comento, te termino de comentar la travesía, nosotros, listo, empezamos a buscar los tiquetes, y cada día eran más costosos, más costosos, y los vuelos directos, aún más costosos, entonces, nos tocó el low cost, nos, nos salimos de Bogotá, a, a Punta Cana, ah, no, Bogotá, Medellín, Medellín, Punta Cana, Punta Cana, Madrid. ¿Cuántas horas? Fueron las 25. Fueron 18 horas, ¿no? Sí, casi un día completo, no, sí, o sea, un poquito más, casi las 24 horas. Casi el doble de lo que, de lo que es un viaje, por lo regular, de un viaje directo, de un vuelo de Bogotá a Madrid. Sí, bueno, y pues, igual también, la zozobra, yo llamando a mis amigos, bueno, mire, usted me puede averiguar, qué papeles necesitan, mire, que aquí me dicen que, que tengo que comprarme, hacerme la prueba PCR, de COVID, que tengo que tener, que tener 100 euros por cada día, que vaya a pasar, entonces, nosotros, hijo de madre, son 3 mil euros, las dos semanas, para los dos, aparte de eso, los tiquetes, bueno, conseguimos todo, llegamos a Madrid, no nos pidieron absolutamente nada, ¿para dónde van? ¿A qué vienen? No, yo soy gastrónomo, ella es hotelera, venimos a conocer gastronomía española, lugares, pues, montar nuestra empresa allá, ah, bienvenido, sigan. En la fila del carnet del COVID, está vacunado, los de adelante, les dijeron esto, sí, yo estoy vacunado del carnet, entonces, el tipo empezó a sacarlo, y al siguiente le dijeron, está vacunado, dijo, sí, siga, sí, nosotros, sí, 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 nos dejaron entrar, llegamos, pisamos, nos arrodillamos, le dimos, gracias a Dios, de verdad que sí, estábamos embarcándonos en algo desconocido, pero para nosotros era un logro el poder estar acá y haber salvado nuestras vidas, porque el alcance de este grupo yo creo que hubiera sido trágico para nosotros. Y bueno, llegamos a Alicante, a las cinco de la tarde, nosotros al mediodía, al mediodía, nosotros llegamos a las diez de la mañana a Madrid, en el vuelo venían dos personas que la solicitó la Guardia Civil, nosotros cuando vimos la Guardia Civil ahí, nosotros dijimos, tal, mi esposa me decía, pero es que no llevamos nada, y yo, ¿cómo así? ¿cómo así? o sea que en el, nosotros aterrizamos en Madrid, en Barajas, y vimos que una patrulla de la Guardia Civil con dos guardias se para ahí enfrente de la escalera, y luego, y luego, ah, ya, porque cuando descienden del avión, descienden esas, hacia, hacia como hacia la pista, no van por el, por el túnel, sino por, hacia la pista. Ajá, que nos contamos en un bus luego que nos llevaba ya a las instalaciones, entonces, en ese momento, pues también como el miedo, no, nos van a deportar, no, que ya nos hicieron llegar, que la maleta, no, que nos metieron algo en la maleta, que en qué momento, no sé qué, que porque venimos de Colombia, pero no, bueno, la auxiliar de vuelo luego nombra a dos personas, y dice, ah, que por favor se acerquen primero, que se embarquen primero, que la Guardia Civil los está esperando, pues al tipo lo montaron en la patrulla, y a la señora empezaron a hablar, nosotros éramos de los primeros ahí también, y viviendo como esa experiencia ahí, fulminante, fulminante, fue dura, pero en fin, salimos, llegamos a Madrid, nos fuimos de una vez para el terminal de, el terminal de buses, sí, salimos de ahí para el terminal de buses en un bus, nos montamos, pagamos un euro cincuenta por cada uno, hasta allá, ah, no, 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 nosotros nos montamos en un bus, que luego nos dejó para coger el metro, y del metro sí a la estación de bus, y bueno, y nos conocimos, y ahí ya tomándonos fotos, y publicando en los nuevos, en, en, en los, en las redes, y, y ya, pues más tranquilos, llegamos a Alicante, en Alicante, pues ya teníamos la reserva, de una Airbnb, llegamos a Carolina Jaltas, esto, la chica, una uruguaya, nos atendió súper bien, le comentamos nuestra historia, nos orientó un poco, nos ayudó, y, y, pues bueno, yo empecé a decir, listo, ya aquí empieza a correr, hay que empezar a buscar trabajo, hay que buscar un alquiler, nosotros pagamos ahí, diez días fue, pero pues, ella nos, nos dijo que, que, que nos podía recibir, que nos podía recibir, los dos primeros días, en una habitación, con un, con, con un catre, le digo yo, con, esta que es doble, la cama doble, que es un, con un camarote, aquí le llaman, eh, una litera, una qué, litera, litera, sí, 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 una litera, entonces, claro, eso ahí con mi esposa, dormimos los dos, aperlizcabas en una cama, de un metro, o sea, estábamos, y con ese calor y todo, pero bueno, ahí, y no nos cobró esos días, entonces, nos dejó ahí, como la evolución, del Airbnb, entonces, terminamos diez días, pagándolos allá, nos salió a 70 euros, la noche, fueron 700 euros, de alquiler, por diez días, por, por trece días, o sea, la plata muy rápido, en un Airbnb, y eso que, no estaba caro, sí, sí, igual, igual no había más, o sea, eso fue lo más económico, que encontramos, sí, por eso te digo, no estaba caro, por la época, sí, igual, igual, pues, fue uno de los mejores, que encontramos también, porque habíamos visto, hasta, hasta un Airbnb, en un barco, que costaba 20 euros, la noche, pero hasta buena la experiencia, ¿no? Sí, sí, pero no, al final, no, no, porque, pues, esto, no había energía eléctrica, era una planta solar, entonces, decidimos que no, de ahí, empecé yo a regarme, a buscar, a preguntar, esos días, la primera semana, buscando, ay, pues, mi esposa venía en embarazo, se me olvidaba, es un pequeño detalle, sí, porque yo te escuché la musiquita, por ahí, de un bebé, sí, sí, se me, se omití lo más importante, en el vuelo, fue tétrico, porque, porque mi esposa tenía, 30 y, 30 semanas, que, 29 semanas, y hasta las 30, no dejan viajar, uf, al límite, sí, entonces, no, y, y ya digamos, o sea, donde nos hubieran molestado, no nos dejan viajar, porque, para la de vuelta, ella no la hubieran dejado viajar, entonces, ah, ya ahí tenía, tenía más, ya tenía las, 30 y, 31 semanas, entonces, no, no se podía, igual, pues, esto, llegamos con mi esposa, entonces, eh, la llevamos a, al hospital, ahí en, en Alicante, le dieron su tarjeta sanitaria, como la semana de haber llegado, y nosotros, uy, qué bien, qué logro, la atendieron, primero, pues, primero pasó por urgencias, pues, nos dijeron, no, vaya por urgencias, que allá usted habla con la trabajadora social, y esto y lo otro, pero ese día no estaba la trabajadora social, y le cobraron, 200 euros por la atención, la ome, la ome, bienvenidos, sí, y, pues, eso, después con la trabajadora social, se, se apeló eso, y, y ya, no, no se pagó nada, y le dieron su tarjeta, entonces, pues, yo bien, empezamos, conseguí, en, un alquiler, en Virgen del Remedio, pues, teníamos una amiga de, mi esposa se encontró una amiga en San Vicente del Raspey, no, pero es que se recorrieron todo Alicante ustedes, sí, sí, estoy en 15 días, hermano, yo estuve 15 días no más en Alicante, nosotros, nosotros pagamos el alquiler en, del mes, en Virgen del Remedio, nos cobraron 300 euros, sí, por los dos, y, y era una chica que también estaba en embarazo, de, de nacionalidad argelina, y el esposo africano, y, pues, bien y todo, y, y, pues, hermano, llegamos allá, pasamos la primera noche, en la segunda noche, sale una oferta en mil anuncios, de, se necesita un carpintero, y yo, saqué pecho y dije, bueno, yo aquí aprendí mucho de mi papá, y gracias a Dios, eso me ha dado de comer acá, y, y, pues, prefiero ser carpintero que, que cocinero, ¿sí, sí, sí? ¿acá? Sí, claro, aquí es mucho mejor, es, es más esforzado, pero puedo trabajar de día, y descansar de noche, aquí la hostelería, te obliga, te hace un poco partido, y, y, pues, el pago es menor, entonces, el tipo me dice, me dice, ay, mira, yo soy colombiano, y, y necesito otro carpintero oficial, usted se le mide, es para hacer tarivas, para poner puertas, para, para construir, y yo, claro, hermano, yo de todo eso sé, de pronto, no conozco los, los términos de, de las herramientas acá, pero, pero, pues, yo aprendo rápido, yo soy muy pilo, le dije, me dijo, ah, bueno, listo, le voy a pasar el número de mi jefe, y hable con él, me pasó el número del jefe, y le digo, ah, mira, es que yo soy el fulano que, que Jairo recomendó, me dice, ah, sí, hermano, listo, pásenme una foto de su pasaporte, y, y ya ahorita hablamos, yo se la paso a la secretaria, que cuadre todo, que cuadre, me dice, que cuadre el billete, y yo, pues, el billete, yo no sabía que era el billete, si usted pensaba, cuando le dijeron billete, que cuadre la plata, que le damos nosotros, al dinero, le decimos el billete, o sea, hermano, cuando es que, el tipo, tiene vuelo, para mañana, a las nueve, a las diez de la noche, y yo, uy, como así, para donde es, para Ibiza, yo le dije, uy jefe, pero es que yo estoy aquí, con mi esposa, y mi esposa estará embarazo, y me dice, no, no hay problema, yo aquí le cuadro una habitación, usted pues, venga y mire, luego, luego se trae a su esposa, mire, ahí se acomoda, eso es una habitación privada, es una casa gigante, esto es una villa gigante, y estamos trabajando para un multimillonario, no, no hay problema, bueno, y a cómo, y qué horas voy a trabajar, y a cómo la hora, me dice, bueno, usted es oficial, a oficial le pago, a doce euros la hora, y yo a doce euros la hora, y cuántas horas, me dice, bueno, aquí se trabaja, de ocho de la mañana, a siete de la noche, porque hay una hora de almuerzo, pero si usted solo descansa media hora, trabaja hasta las seis, o sea, que va a ser diez horas, tiene que hacerlas sí o sí, no le puedo pagar horas extras, se las pago todas al mismo precio, porque usted no tiene documentación, pero como veo que su esposa está en embarazo, usted lo de los papeles, lo va a tener, espero volando, me dijo así, yo, ah, bueno, hablé con mi esposa, y con la zozobra, de que, uy, 120 euros al día, hermano, y la venda gratis, y yo, bueno, vámonos, mi esposa, pues sí quedó, quedó un poquito achantada, y eso, o sea, ya se queda en Alicante, inicialmente, se queda en Alicante, casi un mes, un mes, un mes largo, se quedó en Alicante, yo de todas maneras, esto, yo fui a los, a los ocho días, a los quince días, fui, y me invitaron el pasaje, porque, como, el otro carpintero, el otro colombiano, el que me pasó el número del jefe, tenía un coche ahí, él también era de Alicante, y él, él, él esa noche, que eso tenía el vuelo, y antes de irse, pues publicó el anuncio, y yo como estaba pegado, ahí a los anuncios, de todo, pues claro, él me quedó cerquita, él estaba en la colonia Requena, ahí al frente, Virgen del Remedio, me llegó de primero a mí, habló conmigo, y gestionó conmigo, y él tenía un coche, él tiene solicitud de asilo, pero, todavía no le había llegado, ya estaba con él, la homologación, del carnet de conducir, pero no le había llegado, y el hermano, el hermano, era el que conducía el coche, entonces, él quería traerse el coche, y me dice, me dice, ay, venga, que usted como está de turista todavía, dentro de eso, usted tiene pase, ¿por qué no vamos a Alicante, y me ayuda a traer el coche? En el barco, en el ferry. Sí, o sea, nos fuimos en avión, y nos devolvimos en barco, y hermano, y pues yo la primera vez, de 15 días sin ver a mi esposa, a mi esposa en embarazo, me lloraba todas las noches, pobrecita, eso, no, que por qué se fue, que yo aquí sola, aparte de eso, pues vimos la realidad, de donde nos habíamos metido, la chica muy amable, la que nos alquiló, porque pues eso también fue un conflicto, de encontrar alquiler allá, o sea, yo desde el primer día, empecé a buscar alquiler, y mi esposa está en embarazo, no, no lo recibimos, no, es que después ustedes no quieren pagar, y por estar en embarazo con el bebé, no, que el ruido del bebé, que, no, 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 eso no, y pues fue complicado, y la chica al estar embarazada, y pues por la necesidad económica, me dijo, esto, estaba alquilando para pareja en 250, me dijo, no, pero pues, si me dan 300, de una, nosotros, bueno, ¿le estaban pagando ustedes el alquiler completo a ella? Sí, sí, ella, ella, ella pagaba 280 por el piso, y era un sexto, era la quinta planta, cierto, y su mujer en embarazo, y subiendo a escaleras todos los días, sobre hermanos, sí, eso, ella, sí, las compras, aparte de eso, bueno, pues ahí se ayudó mucho con la otra chica y eso, pero lo incómodo era que, que estaban dos africanos, que era uno el esposo de ella, y otro el amigo de ella, pero pues eran consumidores de marihuana, y de cocaína, entonces eso también ella me decía, no, que mire que esta noche se desenrumbaron, y hagan ruido, y eso, y la puerta no tiene seguro, es solo una puerta que, que tiene una chapita ahí, que se abre por dentro y por fuera, no hay seguro, y, ah, yo, hermano, no, cuando yo fui, le puse un pasadorcito ahí, como para darle seguridad, y le dije, bueno, agarre una, una chancla, una pantufla, y póngasela debajo de la puerta ahí, y, y por qué no, por qué no pudo, diste llevarla pronto a ella, para visa, bueno, esto, primero que todo, porque, pues, ella estaba en embarazo, eh, segundo, eh, tenía ya citas programadas, con la matrona, y todo eso, entonces, pues, yo no quería, arriesgarme, esto, hasta que, llegó un día que, que ya ella me dijo, no, no más, entonces, yo le dije, bueno, listo, pues, entonces, no le mando lo del alquiler, y, no pagamos el alquiler, y ya, y le dice que, que muchas gracias, que, que, que a mí me ofrecieron la vivienda a ella, y listo, con la chica, incluso ahorita tiene contacto con ella, y, y, pues, es muy buena gente, es una chica joven, tiene 20 años, y, y, pues, súper bien, pero, pues, si el esposo y el amigo, son, son africanos, que viven aquí a su ritmo, y, 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 se buscan su vida por su parte. Bueno, entonces, la historia viene también, otra, otra cosa impactante, que sucedió, fue, lo atrevido que fui yo al venirme para Ibiza, yo llegué y dije, bueno, listo, agarré mi mochilita, y, la llené de ropa, las cositas, yo dije, bueno, ropa de trabajo no tengo, fui a un mercadillo que hay por ahí, por, por, cerca a la estación del tram, de Virgen del Remedio, y, y, y compré dos pantalones de un euro, tres camisas, manga largas de un euro, unas gorras, y unas botas, en tres euros, esos diez euros ahí, dos euros, sí, fue, compras con veinte euros, con menos, claro, y, y listo, eso era para el trabajo, y me vine, me vine a las diez de la noche, diez y media, despegó el avión, llegamos, once y media acá, ya estábamos sobrevolando para aterrizar, el capitán dice, vamos a aterrizar, saca el, el tren de aterrizaje, y estamos a unos metros de aterrizar, y el avión no aterriza, vuelve y sube, y no, que, que lo sentimos, que hay problemas en la pista, que vamos a sobrevolar el, el espacio aéreo de Ibiza, unos minuticos, que ya le volvemos a avisar, y yo, uy, marita, ¿será que esto es una señal? ¿será que me devuelvo? ¿yo a qué me vine? Y, pues, somos colombianos, y mi esposa, amor, te van a sacar los órganos, no, no se vayan, mire, y apenas, pues, yo tuve señal, le comenté, y me dijo, ay, amor, no, devuélvase, mire que no, entonces ya el jefe me había dicho, bueno, lo va a ir a recoger un señor, el nombre es Oleg, tome el número, me comuniqué con él, me dijo, tío, te estoy esperando, ya es un, es un moldavo, que lleva siete, ocho años acá, pero, pues, yo, inocente, y el tipo llega y me recoge, monta en su coche, echa seguro, y yo, no, no, ¿cómo así? No, pere, no le eches seguro, no, pero, ¿por qué? No, porque si yo me quiero bajar o me quiero tirar, no, es que tengo miedo, le dije así, me dijo, jajaja, se ríe, y pues, o sea, él me habla en español y, y, y acentuado ya al idioma de acá, al acento de acá, y yo, pues, no sabía todavía que él era, era moldado, hasta que lo empiezo a escuchar en hablar, en rumaní, en rumano, y hablando, y me miraba, y no sé qué, y pues, yo le entendía cosas como que, ah, que carpintero, que usted es colombiano, y hablaba con alguien, no sé si era con la esposa o, o con alguien hablaba comentándole eso, y yo, no hermano, qué miedo, la isla es pequeña, pero, pero pues, siempre tiene sus, sus autopistas, y, y pues me trajo por la autopista, hasta la mitad de la isla, yo iba pegado en el mapa, yo, por donde voy, compartiéndole la ubicación a mi esposa, yo le dije, paranoico total, sí, pues, o sea, de verdad que, normal, claro, sí, una aventura arriesgada, pero sí, o sea, como le digo, somos colombianos, y, y nosotros, nos armamos las películas, y más de, de, de donde venía, con esta experiencia, ya con los paramilitares, y todo eso, y yo, ¿será que los paramilitares, llegan hasta acá? no, no puede ser, y bueno, ya se me pasó un poquito el miedo, cuando entra a una, a una trocha, eran como cinco minutos de trocha, y llega a una casa, se baja, mete el código, abre la reja, se vuelve y se monta, otros cinco minutos, hasta aquí está la casa, y todo oscuro, ya era medianoche, más de medianoche, y todo oscuro, me entra a la casa, cuando yo veo ese poco de camas, y gente durmiendo, pero allá se despiertan, y, chifachi, chifachi, y eso aprendí a hablar hasta rumano, y moldado, y todo acá, entonces, los saludaron, y le preguntaron, que en dónde me podían dejar, y tal cosa, cuando me dicen, no, pues que es, ahí en el salón, y ya, y acomodes ahí donde pueda, y yo pues, pero ahí me prometieron una, una suite, ¿qué pasó con mi suite? una habitación, entonces, yo dije, listo, pues, bueno, qué más, yo soy guerrero, ya aquí, hay gente, y, y pues, vi como que, que los que se levantaron, eran señores, me saludaron, me dieron la mano, y, y él, y él les traducía, ah, que, que dónde es usted, que de Colombia, que qué hace, y esto, ah, que bueno, que mañana trabajar, que échese a dormir, hermano, yo llegué, y no había comido nada, yo de la ansiedad, de los nervios, no comí nada, y me acosté con un, con hambre, y sí, bueno, al otro día, me levanto, ya a las siete de la mañana, estaba despierto, ya estaba, me había bañado, me había alistado, me eché hasta perfume, y salí a trabajar, y bueno, entonces, empecé a escribirle a Jairo, y al jefe, entonces, no, que esto, y luego, ah, sí, que véngase con Jairo a la obra, que son diez minutos caminando, de la casa a la obra, entonces, esto es una villa, es una finca, más o menos son cincuenta hectáreas, grande, ¿no? Sí, sí, entonces, ahí me explica, el proyecto de, del dueño de esto, es, es hacer un hotel, hacer una discoteca, un club, su casa personal, y la casa de su hija, esta casa, donde estamos, donde estamos viviendo, era una de las casas, que alquilaba, eh, Julio Iglesias, o sea, que alquilaba él, para ir a, el visa, ya, estar a la casa, entonces, aquí todos conocen, la casa de Julio Iglesias, es la casa corazón, es el nombre de la casa, eh, perdón, casa jazmín, casa corazón, es donde trabajamos, que es la, la del jefe, el jefe es un iraní, en la guerra de Irak, eh, él es, arquitecto, él empezó a, a construir, casas en contenedores, hacer modelos de contenedores, pero en el año 99, 2000, para adelante, y empezó a formar su imperio, hoy en día, es uno de los magnates, del hierro, del hierro, en, en el mundo, tipo, esto, nos dice el jefe, que, que, su fortuna, son de, 450 mil millones de euros, tiene algo ahorrado, en la cuenta, sí, 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 entonces, eso, eso, pues, ya nos dio más tranquilidad, y empezamos, pues, a trabajar, ¿no? ¿Cómo te batí en ese trabajo? O sea, en el primer día, en el primer día de trabajo ahí, en la carpintería. En el primer día de trabajo, yo pensaba, era, ¿en dónde voy a comer? Yo no tengo comida, y yo veía a todos, aquí, pues, los rumanos, hubo uno que sí me ofreció un café, que fue lo único que me tomé, un café, si quería café, yo sí, pero, pues, tampoco le entendía, ni sabía cómo decirle, que tenía hambre, yo veía neveras, gente comiendo a la hora, en la mañana, ellos no se bañaban, yo fui el único que me bañó, y todos se quedaron mirándome, como que, ¿diste por qué bañó hasta ahora? Venía muy sucio, y que era de noche, pero bueno, esto, era verano, y el agua fría, refrescante. En el trabajo, empecé bien, llegué, pude almorzar hasta las 12, o sea, paraban a las 10, de 10 a 10 y media, y paraban, otros paraban a las 12, de 12 a 12 y media, y salían a las 6, entonces yo tomé ese turno, y yo, yo salgo a las 6, yo no me voy a acabar hasta las 7, los que paraban a las 2, de 12 a 3, salían a las 7, pero empecé a trabajar, hermano, el trabajo fácil, instalar portones de madera, pulir, hacer esto, entonces empecé a ir, empecé a ver otros colombianos, empecé a ver puertorriqueños, rumanos, había, entre rumanos y moldados, eran como 30, eran los que estaban en esta casa, o sea, mucha gente trabajando ahí, sí, o sea, eran como, éramos como unos 50, más o menos, ¿y cuántos carpinteros? carpinteros, habíamos 4 o 5, no más, hubo 12 españoles, y 3 colombianos, y me imagino que, tú eras el carpintero que menos ganaba, no, no, o todos ganaban esos, esos 12 euros la hora, sí, 12 euros la hora, el carpintero jefe, que es Jairo, el otro colombiano, él es del Valle, del Cauca, él, él sí, él sí tiene un contrato directo con el jefe, con el dueño, y él se gana 4 mil euros al mes, trabaja o no trabaja, le pagan sus 4 mil, es el jefe de carpinteros, y, y trabaja sus 10 horas, pues él es muy honrado, muy honesto con su, con su trabajo, sabe mucho, es una persona, esto, a él pues le dieron la potestad, el jefe le dijo, mira, tú sabes mucho de carpintería, me gusta la carpintería de los colombianos, lo que me muestras, lo que sabes hacer, y, y pues consiga tu grupo, consigue tu grupo de trabajo, entonces, él, le faltaban dos carpinteros más oficiales, y entre esos entré yo, luego se, se trajo a otro de, de Ibi, en Alicante, del pueblo Ibi allá, un español, un señor, y, y pues ahí completamos el grupo. Conseguir un carpintero aquí, es fácil, es decir, si por ejemplo, ahora necesitarán más carpinteros para la, para la obra, les toca que hacer una publicación para poder encontrarlo. Sí, qué pasa, vamos al lado negativo de la isla, en Ibiza, el alquiler es muy costoso, demasiado costoso, por eso la gente no se queda a trabajar acá, por eso los españoles no se vienen a trabajar acá, a menos de que les den, les den el hospedaje, pero aquí el alquiler por habitación es de, el más barato es de 500 euros, una habitación, muchas veces en un salón compartido con otras camas, 500 euros, hay gente que consigue un, un piso de dos habitaciones en 1,200, de mil para arriba a un piso, de una habitación, yo incluso he estado intentando, hubo momentos donde ya mi esposa estaba acá, y la vida con los, con los rumanos era muy complicado, porque, pues Jairo, mi compañero, a él le ofrecieron vivienda también, y él tiene a su esposa y a su hija acá, a su hijo, perdón, y, y pues ellas eran las dos únicas mujeres, pero el, el lugar donde a Jairo lo acomodaron, es más independiente, a mí sí me tocó acá en medio de todos los rumanos, ahí estás en, en la casa, sí, ahora mismo, en la casa que están, que están arreglando, construyendo, no, esta es la casa, que ya está construida, de una iglesia, ajá, ya, te la voy a mostrar, te voy a hacer un pequeño recorrido, a ver, aquí estoy, yo llegué, un pequeño recorrido por el, por el, por el suelo de la, de la casa, muy bonito el suelo, aquí abajo, pues ya no hay señal, pero pues también hay dos habitaciones más, pero de abajo es la entrada, entonces aquí llega uno, y entra a la cocina, esto, ahorita no hay, ahorita están todos de vacaciones, pero la cocina es súper grande, los humanos, los únicos que estamos acá en la casa, es Jairo y estoy yo, entonces yo llegué, donde están las neveras, es como el salón, el comedor que, que les tienen, la casa no tiene mucha comodidad, pero, pero es grande, en este salón, estaba como el bar, sí, entonces aquí empiezas a ver las camas, yo llegué, mi primera, mi primera noche, la pasé en esta cama, sí, en esta cama, como de mis cositas ahí, y ya, esto, el, el que estaba acá, llegó una semana después, pero era un rumano, que, que estaba de vacaciones, este, también ya estaba acá, o sea, tienen camas, en, por todo, por toda la casa, para todos los trabajadores, como 34 camas, en total, aquí hay, aquí hay otra, aquí hay otra parte, y camas y más camas, sí, esto, y afuera, ya está como, como la terracita, y la piscina, la piscina que ha estado vacía, todo el tiempo, mi esposa, cuando lo vi en el mapa, dijo, ah, pero qué chévere, tienen piscina, sí, yo no amor, pero está vacía, esa foto es vieja, esa fotito de la piscina, es vieja, me imagino, sí, sí, por el, por el mapa, entonces, pues fue como, como, como que, ah, no, no hay piscina, Carlos, ya cuánto llevas trabajando ahí, de carpintero, bueno, pues, yo llevo, desde, el 21, 22 de, de agosto, como cuatro meses, o un poco más, sí, cuatro meses, bueno, bueno, esta es nuestra habitación, esta fue la que, la que pude, ah, pero bueno, gestionó ya arriba, una para ustedes solos, aquí ya, aquí hay otra, y esto es, de los romanos, es grandísima esa casa, sí, y esta es la habitación principal, tiene hasta ascensor, no, pues me imagino, porque tiene cuántas plantas, como cuatro, cuatro, no, grandísima esa vaina, miren, aquí más camas, chimenea, esta es la cama principal, bueno, pero me imagino que eso es como temporal, que la tienen así, porque me imagino que la arreglarán, y, sí, está, la modificarán, esta es la casa, del señor, de la hija del jefe, ah, ya, sí, esto es lo que, lo que van a dejar para lo último, no, me imagino, no, no, este es el, el siguiente proyecto, de aquí ya, ahora, ahora en unos meses, no sé, porque hay un inconveniente, y pues también tenemos, una vista, allá en el fondo, eso es Ibiza, sí, las luces, la terraza del techo, y en el fondo Ibiza, Ibiza queda aquí a 10 minutos en coche, o sea, están como a las afueras, cerca de la playa también, me imagino yo, no, no, nosotros estamos en todo el centro de la isla, ah, ya, en todo el centro de la isla, y, y, pues bueno, pues, esto está en toda la mitad de la isla, eso, estamos, aquí hay, cuatro, cinco pueblos, o sea, Ibiza, Santa Eulalia, San Antonio, está, San, San Juan, Portinaz, y San José, son seis pueblos, Carlos, y ahí, y ahí más o menos, para cuánto tiempo tienes trabajo, bueno, mira, entonces, ahí es donde vamos, yo aquí estoy, pasando por una cuestión, por un, por un inconveniente, que es que el jefe, el que me contrató, como que no va a trabajar más, entonces, eso pasó, unos problemas ahí de dineros, de cosas, entonces, a mí me dicen, listo, mire, que ahorita el jefe, no aceptaba, el dueño no acepta, indocumentados, ya, entonces, aproveche usted que tiene a su mujer, y que no lo van a sacar todavía, pero vaya pensando, para dónde irse, porque, lo van a sacar, entonces, trabajé la primera semana de diciembre, y no más, hace poco, en estos días, me pagaron, los 700 euros, más o menos, que me hice esa semana, y, y eso, yo aproximadamente, el salario, más bajito, fue ahorita el de noviembre, que falté unos días, porque, pues, nació mi bebé, y, y me ausenté, esos días de, del nacimiento, y me saqué, 2,800 euros, o sea, que has podido ahorrar, en estos meses, no, no he podido ahorrar nada, hermano, o sea, todo lo que he ido haciendo, mande para Colombia, pague allí, paguele a fulano, paguele a su, estano, acomódese, aparte de eso, al estar aquí, en el medio, en la mitad de la isla, necesitas un coche, puede conseguir, el alquiler de un coche, alguien que, que me alquiló el coche, me tocó comprar, la licencia internacional, que, que es válida, por un año, no importa, si tú estás de irregular, o sea, lo que te piden acá, es que tú tengas un curso, y que el documento, que presente, sea válido, y pues, lo saqué en octubre, ¿cuánto te costó esa licencia? me costó 350 euros, mandarla a traer desde Colombia, entonces, esto, pero bueno, ya puedes movilizarte, sí, sí, yo con eso, me puedo movilizar, el alquiler del coche, son 300 euros, mensuales, esos son como los gastos, ahorita, pues, fue difícil, empadronarme, estoy con la cuestión, del padrón también, porque apenas llegué, empecé a buscar padrón, acá, y ofreciendo dinero, y aquí la gente, no lo empadrona a uno, aquí no es como en Alicante, que tú le dices, ay, esto, hágame el favor, y empadróneme, y yo te pago lo del alquiler, así sea un mes, pero empadrónenos, para poder hacer los papeles, para poder tener tarjeta sanitaria, esto no, aquí yo llegué a ofrecer, hasta 1500 euros, por el padrón, y nada, hermano, o sea, yo dije, somos 3, 1500, ofrezco 500 por cabeza, y todavía tengo la publicación, por ahí en Facebook, y nadie, todos los que me decían, no, eso no, no así, hasta hace poco, que pues ya uno haciendo amigos, acá en la obra, hay un amigo que, que me dijo, no, vaya, vaya al padrón municipal, o ayuda a trabajo social, y diga que usted no lo puede empadronar, en donde vive, ellos le hacen una visita, o mandan a la policía, usted paga 50 euros, y va a la policía, y lo visita, y pasan, y pues eso fue lo que hice, estamos esperando, incluso hoy, hoy fui a, a mirar qué pasaba, y me dijeron que todavía no han pasado el reporte, el reporte lo hicieron hace casi 3 semanas, y todavía no ha llegado el reporte de la policía, apenas llegué a eso, ellos me dan el visto bueno, para podernos empadronar. O sea que ya, ya es definitivo, que sales de ahí ese trabajo, y has buscado opciones? Sí, pues hermano, a mí me cayó la noticia, porque hubiera sabido, yo hubiera puesto a esperar a, a las deudas colombianas, a las deudas de la casa, al igual, pues ahorita estamos pasando por una situación, tenemos una hermana con un problema, le salió un tumor en el cerebro, y pues estamos colaborando con eso, entonces se me fue toda la platica, y pues no pensé en el futuro, o sea no dije no agarre un colchoncito, de por lo menos unos 300, 400 euros, no, o sea yo llegué, y no que la veo, iban a hacer, comprémosle coche, coche de 350 euros, ropa por Amazon, sí, esto, despilfarré la plata, la verdad que sí, pero, me están dejando quedar acá todavía, el dueño pues, él dice que yo le represento un problema acá en la obra, con el bebé, porque estamos en el campo, y esto y lo otro, y que pues él nunca hizo un trato conmigo, como lo hizo con el otro carpintero colombiano, que a él sí le dijo listo, aquí yo te recibo, incluso hasta los empadronó, pero pues a mí no, a mí el jefe de obra fue el que hizo el trato, y ahorita él está en problemas, como que sale, como que cambia la empresa, pero pues él me dijo, mira aquí por usted estar con su esposa, y su hijo, no los pueden echar, entonces, llegó el nuevo jefe de obra, ahorita en diciembre, y nos dijo, no, ustedes en la casa no pueden estar, ustedes esto, entonces, lo que puedo aceptar, es que ustedes se pasen a una caravana, estamos viviendo en la caravana, pues aparte de eso, pues hay tres caravanas en la obra, y una de esas está aquí justico, y pues tiene energía, tiene agua, tiene aire acondicionado, y pues nos gusta, pues a mi esposa le gusta más ahí, porque puede ponerle la aire a 32 grados, y como es pequeño, sudamos ahí, estamos en verano todas las noches, no chupan tanto frío, sí, pero pues tiene sus comodidades, tiene eso, y pues nos gusta más, pues ya me acostumbré, ya este mes que llevamos ahí viviendo, estamos ahí pues con esa zozobra, de qué momento nos sacan, y eso, pero al igual acá los españoles, nos han dicho, nos han dicho, pero qué alternativas hay de trabajo, porque me imagino que, que en el tema de la carpintería, no solamente hay en Ibiza, en todo el país se debe mover, me imagino, yo acá estoy imaginando. Pues esto fue ahorita en diciembre, Andrés, y yo dije, no, pero listo, no hay trabajo acá, me pongo a buscar en otro lado, o sea, en Telegram me uní a unos grupos de trabajo, y salen trabajitos, entonces, desde que, desde el 6 de diciembre, 7 de diciembre, que no estoy trabajando, acá en la obra, empecé a trabajar por fuera, haciendo trabajos, ayudando, en pinturas de maderas, chapuzas que llaman, he puesto tarimas flotantes, no, me he resuelto, o sea, aquí, ese sueldo que yo me ganaba, acá de 12 euros, la obra, es, es irrisorio, aquí, un oficial de carpintería, se gana 15 euros la hora, un oficial de albañilería, se gana 16, 17 euros la hora, teniendo sus documentos, y si no los tiene, de 10, 11 y 12 euros, son las horas, en Ibiza, pero vaya pago de alquiler, eso es lo otro, entonces, pues, uno se pone a sacar la cuenta, uno dice, uno dice, la, el alquiler, pues, para una persona, son, póngale 500 euros, tú como ayudante, te sacas 2,500, la hora vale 8 euros, acá se la pagan, son 80, son 80 euros, si estás trabajando, de 260, 270 horas al mes, sí, entonces, tú multiplica, y tú dices, bueno, 500 euros de alquiler, y no es nada, sí, o sea, te están quedando, póngale, 2,000 euros libres, tú en la península, en la península, sacas, 1,500, trabajando duro, día y noche, y debes pagar 300, te quedan 1,200, les presento a mi pequeña, ay Dios mío, esto, entonces, 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 tú dices, bueno, el alquiler, y todo esto, con gastos, y todo, me vienen quedando 700 libres, y pues 700 para usted ahorrarlos, pues bien, igual acá pues, o sea, desde que tú hagas tu mercado, en un almacén de cadena, nosotros acá compramos, en el Lidl o Mercadona, que son los más económicos, que son los que, que tienen los mismos precios, que en la península, aquí hay otros como Spar, está el Eroski, y, pues ya son más costositos, lo otro es, por ejemplo, ya, si te antojas de un, de un plato en un restaurante, pues, el plato más económico, son 18, 20 euros, ay, ya se ve claro, ahí incrementa el costo de, la comida por fuera, sale costosa, bueno, y, y cuál es el pensado entonces, piensan quedarse ahí, en la isla, que, que quieren, que quieren hacer, la verdad, pues, esto, aquí hay un dicho que dice, que el que llega a la isla, se enamora de la isla, y si la isla, si tú tratas bien la isla, la isla se trata bien, y, pues, hasta el momento, hasta el momento, me ha tratado bien, ahorita, ya conseguí otro trabajo, ya tengo otro trabajo, esto, pues, es con un contratista, me paga, a 13 euros la hora, 13, sí, pero, pues, trabajamos 8 o 9 horas, menos, pero, pero, vas a seguir viviendo en la caravana ahí, o, es que, esa parte ahí, toca solucionarla, ¿no? O están amañados. Nosotros estamos amañados, la verdad que, que lo incómodo de estar acá en, en, en esta casa, o en esta propiedad, es que no tenemos, pues, vida social, esto, mi esposa, sí se ilusiona mucho, cuando tenemos que ir a Ibiza, o a San Antonio, unido a Santa Gertrudis, a Santa Eulalia, entonces, ella, no, pero que si yo estuviera viviendo, al menos, en una habitación acá, me puedo ir a dar una vuelta con la bebé, aquí, darle la vuelta en el monte. No, pero igual, igual, yo creo que tienen que aprovechar, como, esa oportunidad, mientras, mientras puedan estar ahí, y, ahorrar, ¿no? Ahora sí, hacer un colchón, para, para salir ya, a la isla, si, de todas maneras, si le coges el ritmo, de trabajo, te van recomendando, conoces gente, vas haciendo trabajos pequeños, y, y dándote a conocer, pues, lo que decías, amerita pagar un alquiler más caro, si estoy ganando más. Sí, claro, igual, mira, esto, ahora, pues, he trabajado, he hecho tres trabajos por fuera, y he trabajado aproximadamente, unos diez días, o sea, el dos de enero, estaba trabajando, el tres, el seis de enero, lo trabajé, el veintiocho, veintinueve y treinta, o sea, estos días, los he estado haciendo así, pero son días que, que por mi experiencia, pues, me puedo ganar doscientos euros, trescientos euros al día, fácilmente, por mi conocimiento, y pues, también por, por la actitud, porque, pues, o sea, una cosa es de que tú llegues, y te digan, ay, tú sabes hacer una puerta, tú sabes poner una puerta, tú sabes poner un piso, a que tú digas, es que en Colombia, no, sí, yo lo hago, hermano, y ya, y listo, ah, bueno. Sí, pero más que eso, está la experiencia del conocimiento, que eso tiene un valor agregado inmenso aquí. Sí, entonces, hermano, pues, yo soy de emprender, como le dije al principio, o sea, no me gusta ser empleado, de verdad que sí, pues, aquí he vivido humillaciones, con gente, incluso con el jefe, que, que me tocó, habían días que, que, una vez, los romanos, me robaron, entraron a mi habitación, se me sacaron el café, el azúcar, 50 euros que tenía, y puse la queja, y, y se armó el pelotero, hermano, y, y me hicieron sentir mal, me dijeron, usted es colombiano, qué le pasa, esto, eh, ustedes son, dice que, avispados, y, no sé qué, y, pues, me hizo sentir muy mal, trató de humillarme, y, y todo eso, por cosas, o muchas veces también, por, por el material, porque, uno como oficial, tiene que estar pendiente de los peones, y, y el peón no hace su trabajo, es culpa del oficial, entonces, hermano, o sea, momentos donde yo decía, qué hago acá, pero, por qué me trata mal, por qué me humilla así, y, pues, yo simplemente, dentro de mí, cerraba los ojos, y, y decía, yo lo hago es por mi bebé, y mi esposa, y, y por mí también, pero, pero pues, sí me ha tocado duro, igual también compañeros que, que son españoles, y, y son, regionalistas, nos tratan, me han tratado de indio, ah, si usted es un indio, me han dicho, eh, pero bueno, hay otros que, unas, unas excelentes personas españoles, que me han tendido la mano, ahorita para navidad, para reyes, me dieron regalos para la bebé, bueno, hay, hay de todo, ¿no? y, es que, yo digo, gente mala ahí en todo lado, y gente buena ahí en todo lado, eso es por donde vayan a encontrar gente mala, y gente muy buena también, hay que quedarse con lo bueno, Carlos. Sí, sí, claro, eso, eso es lo que me ha, me ha estado motivando, y lo que hago acá, ahorita, pues, mi idea, volviendo al tema, de qué es lo que planeo hacer acá, es, pues, mi idea es, aprovechar el tiempo que, que pueda trabajando, para ahorrar dinero, y no para irme de acá, sino para poder conseguir herramienta, me hace falta mucho la herramienta, no tengo herramienta, puedo conseguir trabajos, o sea, con mi forma de expresarme, con mi forma de tratar a la gente, y, pues, estar pegado, eso sí, he sido muy de buenas, al estar pegado al celular, mirando, qué necesitan, que si hay pintura, que si hay esto, los trabajos que he podido hacer, son los trabajos rezagados, de los barateros, o sea, la gente baratera, que busca, no, ¿quién me lo hace barato? Yo se lo hago barato, entonces, que, no, yo te cobro a 150 al día, y se lo termino en tres días, entonces, ah, listo, este me sirve, pero ya llegamos con herramienta, y trabajos que, por ejemplo, el parqué, que es el pico laminado, es muy sencillo de colocar, pero, pues, la herramienta, no está a mi alcance, tampoco es que sea mucho, pero, pero, pues, sí es muy necesaria, y esto es lo que me hace falta por ahora, entonces, de ahí ya cuando, cuando tenga, por lo menos, la herramienta mínima, taladro, pulidora, radial, le dicen acá, que tenga, caladora, un cepillo, esas cositas, martillos, toda esta herramienta, que se puede conseguir muy económica, pues, los mercadillos las venden, ya me puedo soltar yo, y, pues, aprovechando ya cuando tenga mi documentación en regla, que, pues, espero sea muy pronto, puesto que aquí en Ibiza no hay demanda de, de, de colombianos o extranjeros pidiendo nacionalidad acá, aquí, pues, la mayoría, el trámite es más fluido, me imagino yo, sí, sí, por ejemplo, una cita de, de registro que en Alicante, o en el resto de la península, se demora un mes, dos, tres meses, aquí te la dan de un día para otro, las citas de extranjería, no, aquí no están dando, eso está súper complejo, sí, no, aquí, mira, o sea, yo llevo, llevo como un mes cancelando citas, porque no me ha salido lo del padrón, y, y entonces estoy con eso, he sacado las citas de extranjería para pasar los documentos de, de libertad, como de nacionalidad española con valor de simple presunción, que es lo que estamos haciendo para nuestro documento, y me salen, hoy, hoy es lunes, me salen para el viernes. Nah, qué afortunado ahí con eso, porque acá realmente se convierte en un, en un lío, pero bueno, Carlos, yo creo que de a poco, hermano, de a poco, de a poco se van logrando las cosas, cinco meses, acá es muy prematuro para, para que, pues, creo que te ha ido bien dentro de todo, y es como, como organizarse, y, y encontrar en la curva el palo. Carlos, gracias, hermano, por, por la participación en este capítulo, contándonos parte de, de su vida, bueno, casi, casi que una gran parte de, un gran capítulo, por lo menos, y, y sé que las cosas van a fluir, un saludo para, para tu esposa, y, y muchas bendiciones para la bebé. Vale, Andrés, muchísimas gracias por este espacio, y, con mucho gusto lo hice, para que, pues, demás personas puedan ver también la realidad de acá, y, pues, que ánimo los que están acá luchando, que sigan adelante, que Dios los bendiga, y hacer las cosas bien, eso es lo único que, toca, pensar en, en hacer las cosas de la mejor manera, que, lo está haciendo uno, es por uno mismo. Gracias. Gracias.